En vídeos anteriores os expliqué según mi punto de vista la diferencia entre las gamas baja, media y altas en la categoría escala crawler y también vimos el primer top de los 8 escala crawler más recomendados de gama baja, uno de estos 3 tops que iré subiendo paulativamente. Hoy toca tratar esta gama media, donde veremos el top 8 de los escala de gama media más recomendables. Para los nuevos que estéis viendo este vídeo y no conozcáis este canal, os doy la bienvenida a Rexrc. En este canal podréis encontrar multitud de reviews de coches escala crawler, así como de diversos tutoriales. Y si buscáis alguna review que no tenga publicada, podéis pedírmela en los comentarios. Hoy veremos el top 8 de los mejores escala crawler de esta gama media, según mi criterio. Y como siempre, daré mi más sincera opinión sobre cada modelo que reseñe. Así que un día más poneos cómodos y estad atentos, porque estáis en Rexrc. Y comenzamos. Antes de comenzar con este top 8, los precios de los modelos que veremos en este top son orientativos, pues estos precios están sujetos a ofertas liquidaciones y también depende de la fecha a la cual estéis viendo este vídeo. Y como siempre, redondeando entre euros y dólares. Los escala crawler elegidos en este top han de cumplir con tres parámetros. Ser modelos 4x4 en una escala 1-10. Tener dos vigas transversales. Y también tener un precio que ronde entre los 300 a los 700 euros y dólares. Y también avisar que los modelos que veremos en este top de gama media son según te los encuentras a cabo de caja. Mejoras y modificaciones aparte, porque al fin y al cabo todo crawler es mejorable. En octavo lugar tenemos el Axial SFX primera versión. Un escala crawler que ha envejecido bien a pesar de los años. Un escala crawler fabricado por la casa ya desaparecida Obico. Con unos buenos plásticos y muy buenos engranajes. Con una electrónica a la altura de este gran escala crawler que hoy en día aún se sigue viendo. Un escala crawler que en sus versiones RTR carecían de usar metal en sus links. Y con un mal reparto de pesos. Salvo en sus versiones Oncho y RAM. El precio de este escala crawler en el día de su lanzamiento rondó los 500 euros y dólares. Pero su venta ahora solo es posible en el mercado de segunda mano. El séptimo lugar es para el Red Hat Everett Gen 7 Sport. Un escala crawler con un gran reparto de pesos. Con torretas de metal integradas en el chasis. Y con una muy buena electrónica. Un escala crawler recomendado para los que busquen un modelo funcional. Que sea buen escalador no muy caro a un precio que ronda los 300 euros y dólares. La sexta posición es para la tercera versión del SCX de Axial. Un modelo que al día de la edición de este vídeo solo se vende en formato kit. Por lo menos al día de hoy. Un escala crawler de un gran realismo. Con una carrocería licenciada del G-Grangler. Con un interior muy detallado. Dobles marchas y bloqueos de eje trasero. Y ejes con pórticos. Un escala crawler para los pilotos que busquen estas cualidades de funcionalidad. Realismo y con unos buenos plásticos. Que mejora la calidad de los plásticos de su anterior versión del Axial SCX-10 II. Pero a un precio de 450 euros y dólares. Un precio elevado teniendo en cuenta que no nos incluyen nada de electrónica. En el vídeo que electrónica me recomiendas para mi Axial SCX-10 III en kit. Te recomiendo una electrónica para este modelo. De casi unos 200 euros y dólares. Un equipo completo. Por lo que al final se nos quedaría en unos 650 euros y dólares. En quinta posición tenemos al Traxxas TRX-4. Un escala crawler también muy bonito y detallado. Con varias carrocerías. Todas de ellas licenciadas y originales. Pero que carece de tener un interior detallado. Pero al igual que el SCX-10 III. Este también nos incluye doble marchas y bloqueo de ejes. Con los mejores plásticos más robustos que podrás encontrar en toda esta gama media. Y con una gran electrónica. Con ejes con pórticos. A un precio que rondan los 600 euros y dólares. 50 euros y dólares más barato que la versión en kit del SCX-10 III. Sumándole la electrónica. Por esa razón este TRX-4 está por encima del SCX-3. Porque a rasgos generales son modelos muy parejos. En cuarta posición tenemos el RC-4WD C2X Clase II. Un modelo enfocado también al igual que los TRX-4 y SCX-3 al realismo. Pero este cuenta con una carrocería de plástico rígido. Y con un chasis en metal de calidad. Transfer y una muy buena electrónica. Con todo el equipo incluido. Junto a una batería y cargador. Con un reparto de pesos ecualizativo. Entre la trasera y delantera. A un precio más bajo que los SCX-3 y TRX-4. De unos 540 euros y dólares. Y entrando ya al top 3 de los mejores escala crawler de esta gama media. En tercera posición es para el Traxxas TRX-4 versión Sport en RTR. Un gran escala crawler con una muy buena electrónica. Y aún mejores plásticos. Con ejes con pórticos. Pero con una carrocería no licenciada. Que no por ello deja de ser una bonita carrocería. Un escala crawler recomendado para los que busquen un robusto modelo. Con un reparto de pesos ecualizativo. Y con pórticos en sus ejes. A un precio que ronda los 400 euros y dólares. En segunda posición se encuentra la segunda versión del Axial SCX-10. ¿Qué se puede decir ya de este modelo que aún no sepamos? Un escala crawler en RTR con un buen reparto de pesos. Lo que le hace ser un gran escalador. Funcional y práctico. Pero que la posición de la batería se encuentre de lado. Hace que este modelo eleve mucho el centro de gravedad. Y sea algo propenso a los vuelcos laterales. Y con una calidad de plásticos no tan buena como su primera versión. Un escala crawler de varias carrocerías licenciadas. Salvo la versión 8 y 10 volt. Un modelo recomendado para los que busquen un buen trepador y funcional. A un precio que ronda los 400 euros y dólares. Y en primera posición. El modelo de la gama media más recomendable. Según mi punto de vista en toda esta gama es para el Element Sendero Enduro. Un modelo en RTR de la casa Asociate. De una gran calidad tanto en sus plásticos como en su chasis y electrónica. Con una caja de cambios de tres velocidades manuales. Desde la misma transmisión. Y con un buen reparto de pesos. Para que este sea uno de los mejores escaladores. No solo de esta gama. Si no del resto de gamas juntas. Un escala crawler de carrocería no licenciada. Recomendado si buscas un buen escalador funcional y robusto. A un precio que ronda los 350 euros y dólares. Te quiero volver a recordar. Que en este canal tenéis el top de los mejores escalacrawler elegidos por la comunidad RaysRC. Y también no te olvides de ver todas las reviews de todos los escalacrawler que hemos visto en este top 8 de la gama media. En mi lista de reviews de este canal. Pero Rex, ¿y por qué no has mencionado modelos de gama media como el Red Hat Yen 8 o el MST CFX W? Así como los G-Mate y los Ascender Baterra. ¿Acaso les consideras peores que el SX10 primera versión? Hola, pues ni mucho menos. Y seguro que te falta algún que otro modelo que no haya mencionado en este top de gama media que algún suscriptor lo esté echando de menos. Todos esos escalacrawler que mencionas son de una muy buena calidad y deberían de haber entrado en este top. De los cuales no han entrado no porque sean malo ni mucho menos. Son muy grandes modelos. Pero para este top de esta gama media he querido diversificar los modelos para calla de todo un poco. Pues el SX version 3 y el TRX 4 poca diversificación hay. Son muy parejos. Sí, cierto. En el caso de ambos modelos de gama media creí oportuno el nombrarlos para aquellos nuevos pilotos que se unen a esta categoría escala crawler ser conocedores de la existencia de ambos parejos modelos. Por si en un futuro ambos modelos están en un mismo precio en RTR. Tener en cuenta que nos encontramos a rasgos muy generales ambos modelos muy parecidos. En el que en un futuro realizaré una comparativa. Pero creo que esperaré a que salga la versión en RTR del SX 10 version 3. De la cual si ya ha salido seguramente la tengas ya publicada. ¿Y cuándo publicarás el top restante de los mejores escalacrawler de gama alta? Pues para la próxima semana que ya me preguntas mucho. Y hay que dar ya por finalizado este vídeo del top 8 de los mejores escalacrawler de gama media. Donde me gustaría saber de tu opinión respecto a este top. Y como no agradeciéndote un día más que sigáis haciendo de este canal cada día más grande. Porque sin vosotros esto no sería posible. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis compartir este vídeo con otras personas que creas que les puede interesar. Y si aún no formáis parte de REXRC os animo a que os suscribáis. Subo varios vídeos todas las semanas. Así que estad atentos y no os perdáis nada. Y nos vemos ya sabéis dónde. Aquí en REXRC en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.